El mundo ofrece tantos engaños, tantas mentiras No es algo extraño, no te confundas, no te equivoques Que sus placeres traen desenfoque Pero yo le creo a Cristo, me quedo con Él Porque Él es mi amigo fiel Pero yo le creo a Cristo, me quedo con Él Porque Él es mi amigo fiel Es que me quedo contigo, me quedo contigo Es que me quedo contigo, tú eres lo mejor Es que me quedo contigo, me quedo contigo Es que me quedo contigo, tú eres mi salvador Oh 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 Mi entrada y mi salida, tú eres mi guardador Pero yo le creo a Cristo, me quedo con él Porque él es mi amigo fiel Pero yo le creo a Cristo, me quedo con él Porque él es mi amigo fiel Es que me quedo contigo Me quedo contigo, es que me quedo contigo Tú eres lo mejor, es que me quedo contigo Me quedo contigo, es que me quedo contigo Tú eres mi salvador Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Dale don Pero yo le creo a Cristo Pero yo le creo a Cristo Porque él es mi amigo fiel El que me quedo contigo Me quedo contigo, es que me quedo contigo Tú eres lo mejor Es que me quedo contigo, es que me quedo contigo Tú eres mi salvador Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video